Comenzamos de la siguiente forma en Kenosha, Wisconsin, donde sigue la tensión tras saber que el presidente Donald Trump planea visitar esa comunidad. Según planes, se va a reunir con autoridades locales y también va a recorrer los daños causados por los disturbios. Algo que ha dado mucho de que la ranabria y de hecho Donald Trump lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. Esto a pesar de que el gobierno local le ha pedido que por favor reconsidere esta visita. Pasemos en vivo con Jorge de Santiago que está desde Kenosha, aproximadamente 65 millas de aquí del centro de Chicago. Buenas tardes, Jorge, cuéntanos cómo está el panorama por allá. Hay una tensa calma en estos momentos, pero los residentes con los que he hablado me dicen, ¿sabes qué? Espero que el presidente Donald Trump llegue acá, dé un mensaje de paz y unión. Porque déjenme hacer para un lado para mostrarles, esto es lo que ha quedado tras todos esos días de manifestaciones y saqueos y temen. Que la historia se vuelva a repetir con la llegada del presidente Donald Trump. En Kenosha, Wisconsin, 1,500 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados a lo largo y ancho de la ciudad, según informaron autoridades hoy durante conferencia de prensa. Esto a solo horas de la llegada del presidente Trump, visita que no es bien vista por el alcalde de la ciudad. Sentí que no era el momento adecuado, siempre tenemos espacio para que los presidentes y candidatos visiten, es el proceso de este país, pero sentimos que no es el momento adecuado. Hoy, el presidente Trump dijo en parte vía Twitter que si él no hubiese insistido en activar la Guardia Nacional, no habría Kenosha, Wisconsin, pues se necesita ley y orden. Esto, a pesar de que la Guardia Nacional está bajo las órdenes del gobierno estatal y no del federal. Los comentarios del presidente Trump llegan tras el incidente que dejó a Jacob Blake con siete balazos por la espalda, después de un encuentro con la policía de la ciudad de Kenosha. Hoy, algunos empresarios dicen que no están de acuerdo con los comentarios del presidente. La policía de Kenosha confirma que 200 personas fueron arrestadas del 24 de agosto al 30 del mismo mes. De esas 200 personas, 102 no fueron del área de Kenosha. Autoridades además indicaron que el próximo año fiscal incluirán cámaras corporales para sus oficiales. Por su parte, algunos residentes de la comunidad aplauden la llegada del presidente, como la señora Gloria. Me gusta todo lo que es, me gusta todo. No sé, no sé, no sé, no sé cómo despicate, no sé cómo. Y cabe mencionar que aquí en Kenosha, Wisconsin, hay un toque de queda que da inicio precisamente a las 7 de la noche y continuará hasta las 7 de la mañana. Y así continuará precisamente hasta el miércoles, un día después de la visita del presidente Donald Trump. Cabe mencionar que mañana la familia de Jacob Blake llevará a cabo un evento precisamente en el mismo lugar donde fue baleado este joven. Soy Jorge de Santiago, vivo desde Kenosha, Wisconsin. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Y nosotros por supuesto seguiremos al tanto de esta visita. Muchísimas gracias Jorge y hasta la próxima.